La Tierra Ninguna cultura originaria de Latinoamérica ha dejado tantos testimonios concretos como los mayas. Ninguna ha ofrecido con tanto detalle su propia versión de la historia. Ninguna ha determinado con tanta minuciosidad el día en que su tiempo empezó a transcurrer. Ninguna ofrece tantos misterios e incertidumbres. ¿Son los mayas aquellos que dejaron atrás su vida campesina para sembrar su entorno de ciudades deslumbrantes? ¿Son los mismos que abandonaron esas ciudades? ¿Son los que se enfrentaron entre sí hasta acabar con sus breves predominios? ¿Son los que resistieron la dominación española? ¿Son los que se refugiaron en la selva para intentar una nueva versión del mundo cuando ya no había más mundo? La larga historia de los mayas está plagada de finales. Su particular forma de ver el mundo, también. Sin embargo, hasta el día de hoy, la cultura maya está tan viva y dinámica como en sus orígenes. Saber quiénes son y de qué forma entienden su pertenencia común es una tarea que desemboca tarde o temprano en sus sistemas numéricos y calendarios. Sus estudios astronómicos. Sus producciones arquitectónicas. Y sus obras de arte. ¿Son los mayas la suma de todos estos pasados? Abs Suites. Adiós. ¡Gracias! El llamado mundo maya es en realidad un conglomerado de mundos. Constituyen en conjunto una unidad tan diversa que difícilmente se pueda estudiarlo sin descansar en sus diferencias. Las particularidades que los unen, el idioma, la manera de entender el mundo y hasta su territorio, terminan tarde o temprano por encontrar en cada una de las ciudades una cualidad distintiva que los separa. Tal vez lo que los une no sea más que esa voluntad indeclinable de no ser siempre los mismos. La cultura maya se desarrolló en un vasto territorio que ocupa los actuales estados de Yucatán, Campeche, Intanarro, Tabasco y Chiapas de la República Mexicana, así como todo el territorio de Belice, la República de Guatemala, una parte de Honduras y una parte de El Salvador. Desde ahí, esta cultura irradió por este vasto territorio, dando desarrollos regionales y locales que, de alguna manera, conforman este mosaico cultural del área maya. La región que ocupaban los mayas ofrece registros de vida humana desde al menos 10.000 años atrás. El Petén, Yucatán y el sur de Chiapas ofrecen evidencia de asentamientos humanos que ya cultivaban el maíz desde 5.000 a 6.000 años antes de Cristo. Aquí sabemos que toda esta región estuvo habitada desde muy temprano. Lo que no sabemos es si estos grupos fueron de un origen maya o eran otros grupos que fueron desplazados por una posterior colonización del área por grupos ya hablantes de una lengua maya. Los primeros indicios de una cultura material que pudiéramos establecer o estar más o menos seguros de que pertenecen a la cultura maya son mucho más recientes. Estamos hablando más o menos del 1200 a.C. Estos primeros asentamientos permanentes corresponden a núcleos de pueblos agricultores con escasa población y un desarrollo arquitectónico limitado. Hacia el año 200, estos inicios modestos habrán de transformarse en grandes centros urbanos con una alta densidad de población. Los mayas nunca constituyeron una unidad política conjunta. Fueron entidades independientes que en ocasiones podían tanto fusionarse mediante alianzas estratégicas o matrimoniales como enfrentarse unas contra otras. Todos son pueblos cuya base primordial de sustento es la base agrícola, la producción agrícola. Entonces estos pueblos van a generar culturas con diferencias regionales, con preferencias por ciertos materiales, con inclinaciones en ciertos aspectos de la vida muy diferenciables, pero con una cultura común, que es la que conocemos como mesoamericana. Entre las tantas diversidades que definen la unidad maya, hay un territorio común gobernado por el lenguaje. En la actualidad son 31 lenguas las que conforman la familia lingüística maya. De estas 31 lenguas, solamente dos son lenguas muertas. Las otras 29 lenguas son lenguas vivas que se siguen utilizando como el principal medio de comunicación entre estos pueblos. Los mayas sin duda es el pueblo con mayor mensajes gráficos de toda Mesoamérica. No solo conforme con las imágenes, idearon todo un sistema de escritura donde nos quedan los datos de entronizaciones, guerras, alianzas matrimoniales, ritos, sacrificios, que llevaban a cabo estas sociedades. Los glifos son la unidad mínima de escritura maya. Pueden designar nombres, acciones, fechas, ciudades y relaciones de parentesco. Constituyen un sistema que permite escribir diferentes palabras mediante su combinación. La unidad de escritura maya son una serie de signos que se les llaman glifos. Y se puede hablar de un glifo principal que está rodeado de afijos. Estos pueden ser prefijos, sufijos, superficos o inclusive infijos dentro. Entonces todos estos signos que rodean como satélites al glifo principal funcionan igual que nuestras palabras. Un pre o un pos nos va a dar terminación de la palabra, inicio de la palabra. Entonces los cartuchos jeroglíficos se forman por un conglomerado de signos que es a lo que les llamamos glifos. Con este sistema pudieron escribir todo lo que podían hablar. No tuvieron ninguna limitación de expresión. Hay un altísimo contenido histórico, o sea, de relato, aunque nada más habla de la vida o habla primordialmente de la vida de los grupos gobernantes. Durante mucho tiempo se pensó que las ciudades mayas eran centros de carácter ceremonial y cívico. Habitados por una clase dominante dedicada a la reflexión filosófica, la exploración astronómica, el arte, el conocimiento matemático y la liturgia de sus complejos ritos asociados a los dioses. Sabemos que las ciudades mayas fueron verdaderas ciudades, con toda su complejidad. Ciudades como Tikal alcanzaron una población arriba de 60.000 habitantes, en una superficie relativamente pequeña. Tikal fue una de las ciudades más importantes de la región. Su historia está marcada por constantes enfrentamientos con los reinos vecinos. Esta sociedad maya fue una sociedad clasista, una sociedad con centros de poder gobernados por gobernantes que justificaban el derecho al poder a través de una serie de mitos y a través de una serie de imágenes que ellos explotaron ampliamente. A medida que el poder de Tikal se expandía por la región, sus relaciones comerciales y políticas se extendieron y no tardaron en encontrarse con otro complejo centro de poder. Teotihuacán. Teotihuacán fue un conglomerado cosmopolita que albergó a pueblos de casi todas las regiones del México antiguo. Las relaciones entre Teotihuacán y Tikal son complejas y ofrecen también material para la polémica. Para algunos Tikal fue sometida por los teotihuacanos. Para otros, la influencia teotihuacana se redujo a una participación en las intrigas de sucesión de Tikal. Fiel testimonio de la importancia que Teotihuacán tuvo en todo el ámbito mesoamericano es esta estela. La estela 31 de Tikal, Guatemala. La estela 31 nos permite reconstruir eventos trascendentes que intentan explicar estas relaciones. En el frente nos muestra el gobernante Siyas Chancahuil. Este gobernante, al parecer, es hijo de padre teotihuacano. Vemos a este personaje ricamente ataviado con todos los elementos que caracterizan a un gobernante maya. Este monumento nos muestra las injerencias que Teotihuacán tuvo en los gobiernos del área maya. Ya que el personaje del frente, totalmente maya, contrasta con los dos personajes localizados a ambos lados de la estela, con atavíos típicamente teotihuacanos. Uno se ve con un gran tocado de lo que es la serpiente de Quetzalcóatl. Lleva en la mano un lanzadardos y, por la parte posterior, un escudo y el texto jeroglífico registra el nombre. Ahora sabemos que es el primer cocodrilo primordial. Este personaje teotihuacano es el padre de Siyaki Ancahuil, al que se conoce como Nariz Ganchuda. Esta dinastía gobernará hasta cerca del año 400 cuando llega al poder Shiyak-Chan. Shiyak-Chan es un heredero directo de los linajes originarios de Tikal y lleva a la ciudad a un nuevo esplendor apoyado en las antiguas tradiciones. La política, la religión e incluso la vestimenta de sus gobernantes vuelven a beber en las raíces mayas. También se reinicia con él la larga disputa por la hegemonía territorial que enfrentó a Tikal con Calakmul y Caracol, entre otros. Como ninguno de estos pueblos llegó a tener suficiente poder para conquistar a todos los demás, entre ellos se dio un notable hecho que tendría beneficios enormes para las aportaciones que esta cultura daría al mundo, sobre todo en el aspecto artístico. Es que cada uno de los señores que gobernaban estos reinos trató de ostentar su poder a través de financiamiento de especialización artesanal en productos de lujo como podrían ser el jade, la concha, el hueso, productos de alfarería de una finura muy especial a través de los cuales compitieron con sus rivales para demostrar quién había logrado alcanzar los más altos grados de complejidad frente a sus adversarios. Estas producciones serían las únicas supervivientes de la contienda. Hacia el año 800 la mayor parte de la población ha abandonado su área de influencia y el poder de sus gobernantes se ha debilitado. A principios del 900 la ciudad que conoció la suma de todos los saberes es definitivamente abandonada. En el área mesoamericana existen más de 800 espacios destinados al juego de pelota y al menos 12 variantes de este juego. La más conocida en la actualidad es aquella en la que se presume que la pelota debía atravesar un aro de piedra. El juego de pelota en Mesoamérica está muy extendido seguramente desde tiempos olmecas ya se jugaba tenemos pelotas de hule en contextos arqueológicos en la zona olmeca que pueden remontarse hasta mil antes de nuestra era. Las canchas de pelota están compuestas por dos edificios paralelos que delimitan un patio central orientado generalmente de norte a sur de manera tal que los equipos que se enfrentan lo hacen en dirección este o oeste. El sol salía en uno de sus extremos y se ponía en el contrario. Innumerables son las teorías que se han esbozado en torno al juego de pelota. Se sabe que forma parte de una ceremonia ritual que culminaba casi siempre con sacrificios humanos. Una de las fuentes que nos permitió acceder al conocimiento de este juego se encuentra en uno de los libros emblemáticos de la cultura maya. El Popol Vuh. Es un texto escrito en quiché que es una lengua maya al parecer escrita o registrada alrededor de 1544 en el pueblo de lo que actualmente es Chichicastenango en Guatemala que recoge una tradición oral largamente repetida de padres a hijos que era transmitida por generaciones entre todo este pueblo. El Popol Vuh está dividido en tres partes. La primera de ellas es la que se refiere a la cosmogonía del mundo maya fundamentalmente a la creación del mundo y las cosas sobre la tierra. Allí está presente el juego de pelota a través de un enfrentamiento entre dos héroes míticos Ixbalanqué y Unampú que se enfrentan en un partido con los señores del Sibalba. Sibalba es el nombre con que se identifica el inframundo el reino de los muertos en las profundidades de la tierra. Esto va a ser muy interesante porque la mayoría de los canchas de juegos de pelota en Mesoamérica están abajo. Nunca van a encontrar una cancha de juego de pelota arriba porque jugar a la pelota es como bajar al inframundo. El partido se define con la victoria de Unampú e Ixbalanqué que son sometidos a una serie de pruebas en las cuales logran sobrevivir recurriendo al ingenio y a la magia venciendo incluso a la misma muerte. Después de varios días Unampú e Ixbalanqué aparecieron convertidos en peces y luego se transformaron en hombres pobres que hacían grandes prodigios que mataban uno al otro y se resucitaban. ¡Qué asombroso! Sacrifiquenlos a nosotros también. Sacrifiquemoslos pero no nos resucitemos. Y así fueron vencidos para siempre los señores de Ixbalvá. ¿Quiénes son estos dos héroes que han regresado para contarnos cómo es el inframundo? El sol y la luna. Todos los días bajan al inframundo enfrentan una serie de pruebas y el día que pierdan las pruebas allá abajo no habrá amaneceres solares ni amaneceres lunares. El juego de pelota tiene una importancia ritual. Se trataría de una escenificación del movimiento astral de este a oeste y de oeste a este. Numerosas imágenes lo asocian al rito de decapitación y la gesta de Ixbalanqué y Unampú ha llevado a pensar que la victoria era coronada con la muerte. La idea no carece de romanticismo y lleva a pensar en la muerte como un premio a los vencedores. El dilema en torno a quienes eran los sacrificados resulta trascendente porque compromete una visión a propósito de la delgada línea que separa la vida y la muerte en la concepción maya. La sangre es una metáfora muy importante y es el alimento por excelencia que necesitan los dioses para su sobrevivencia. En el caso mesoamericano es interesante este aspecto de que los dioses necesitaban a los humanos tanto como los humanos a los dioses. Los dioses necesitan a los humanos para obtener la sangre, el alimento que le otorgan los humanos. y los hombres necesitan a los dioses para su sobrevivencia cotidiana y para el mantenimiento de su orden social. El pueblo mesoamericano a diferencia de esta idea cristiana de que el bien supremo está después de la muerte para ellos el bien supremo era estar vivo. La muerte era un castigo de los dioses. Nadie se quería morir. Es falso que todo el mundo quería morirse. La muerte pública es una manera de establecer jerarquías. El que mata y el que muere. El que domina la escena es siempre el que monta el espectáculo. Una de las actividades más comunes de los gobernantes son estas batallas para capturar guerreros importantes de otros señoríos, unidades políticas para ser sacrificados en sus ciudades. Esto era un elemento importante también dentro del mantenimiento de este orden social tan particular de los mayos del clásico. muerte y espectáculo. Esta conjunción no ha perdido sus efectos. El circo romano, las ejecuciones públicas, las corridas de toros y el renovado ritual de la muerte impúdica al que nos convocan diariamente las pantallas de televisión. Eran espectáculos masivos donde se combinaban aspectos rituales, por ejemplo, ciertas épocas, ciertos momentos en el calendario ritual anual para celebrar eventos circunstanciales, una gran victoria, por ejemplo, sobre un enemigo determinado y también servían para propiciar el beneplácito o el interés de los dioses protectores de esa comunidad. Todos los eventos de la vida maya estaban organizados en torno a un sistema social, político, económico y religioso que obedecía a un orden preciso y recurrente. Un orden que podía ser registrado cronológicamente mediante un mecanismo tan sofisticado como imaginativo. Todos los pueblos mesoamericanos compartieron un mismo sistema de registro y ordenamiento del tiempo a través del manejo de dos calendarios que toman nombres distintos de acuerdo a las culturas pero que funcionan de igual manera. Uno de ellos ha sido identificado como ritual o lunar aunque sus funciones eran básicamente adivinatorias. Estaba compuesto por 260 días divididos en 13 segmentos de 20 días. El calendario de 260 días es un calendario que no tiene un referente astronómico. No se sabe realmente qué representa. Lo interesante del calendario ritual o religioso es que servía para darle nombre a las personas. Pero también algo interesante era tu sino, tu destino. Era como una especie zodiac. Y de acuerdo al nombre numeral y el nombre del día podían decir si su destino era bueno o mal. incluso las fuentes españolas registran que a veces se hacían trampas cuando el niño había nacido en un día muy malo. Los sacerdotes trataban de convencer a los padres de darle otro nombre calendárico de manera que tal vez podían despistar al destino. de alguna manera para la visión maya el futuro es algo que ya ha sucedido lo que permite la posibilidad de predecirlo. El tiempo forma parte de un ciclo que se repite y la regularidad en la trayectoria de sus astros confirma esa recurrencia. Mirar al cielo es una ciencia que permite ver el futuro y controlar su armonía. Este calendario era combinado con otro calendario que es el calendario solar. es de 365 días y está integrado por 18 meses de 20 días cada uno lo cual nos da un total de 360 y 5 días hacia agos con los 5 días en que no se sabe qué va a pasar nada más es para cumplir el ciclo solar y que el sol vuelva a salir en la misma posición al inicio del siguiente ciclo. El calendario solar era una importante referencia estacional y dividía los tiempos de siembra de los de cosecha los tiempos de paz de los de guerra la combinación de ambos calendarios ofrecía una inusual relación temporal el nombre del día en el calendario de 260 y el nombre del día en el calendario de 365 se combinaban y para que volviera a coincidir el mismo nombre del día en los dos calendarios ocurrían 52 años cuando se cumplían estos 52 años dicen las fuentes se apagaban todos los fuegos y se encendía un fuego nuevo este tiempo histórico se medía mediante el establecimiento de una fecha era el inicio del tiempo maya una fecha era es un punto a partir del cual cuentas hacia adelante o hacia atrás algo tienen en común todas las fechas eras de todos los pueblos del mundo todas son arbitrarias porque para nosotros contamos del nacimiento de Cristo para atrás y del nacimiento de Cristo para adelante con los mayas sabemos que tienen una fecha era que es 3114 antes de Cristo y a partir de ahí cuentan para adelante y cuentan para atrás pero cuentan días transcurridos no cuentan años transcurridos esta posibilidad de otorgar al tiempo un carácter lineal se basa en un concepto matemático desconocido por la mayor parte del mundo cuando ya era utilizado por los mayas la noción del cero si bien para la ciencia resulta siempre difuso establecer el origen de una cultura para los mayas el pasado no es una simple leyenda que se remonta a tiempos inmemoriales su historia tiene un inicio mediante una fecha cierta que fue rigurosamente documentada gracias a uno de los sistemas numéricos más complejos de la historia de la humanidad todos los pueblos mesoamericanos desarrollaron formas de escribir números para contabilización para registro etcétera solo los mayas llegaron a un aporte que es notable a nivel mundial que es la invención no deberíamos decir del cero porque el cero es la forma que toma en el invento hindú que pasa a los árabes y llega a nosotros sino de lo que le llaman el completamiento lo que es en esencia es darle valor posicional a los números son las variantes de cabeza de los números en lugar de poner 8 con una barra y 3 puntos pongo esta cabeza y es 8 ¿cuál es la característica de este sistema? la simplicidad lo sintético tres signos usan puntos barras y el cero y con esos tres puntos con esos tres signos puedo hacer los mismos números que hacemos nosotros con esos dos sistemas que usan 10 signos distintos el número cero se identificaba con el símbolo de un caracol el punto identifica al número uno y la barra al cinco la combinación de estas barras permite llegar hasta el número 19 cada uno de estos números ubicado en una posición determinada permitía infinitas combinaciones estas construcciones científicas demuestran la sofisticación de la sociedad maya sus ciudades son otro de los ejemplos paradigmáticos de esta complejidad Palenque es una de ellas dentro de la playa de sitios que existen en el área maya Palenque juega sin duda un papel importante porque porque esta ciudad que no tuvo una duración de más de 200 años se consolidó gracias al reinado del gobernante llamado Kinich Jaupakal para quien visite la ciudad en la actualidad resulta difícil comprender que tanta belleza es producto de la impronta de un solo hombre Kinich Hanapakal tomó el poder a los 12 años y creó una ciudad vasta en conocimientos quizás de todas las ciudades del área maya los textos más largos donde tenemos mayor literatura es en Palenque El reino de Pakal duró por lo menos dos veces y media lo que es el promedio de vida de un habitante común de la ciudad de Palenque Toda su primera parte de su gobierno estuvo dedicado a la reconstrucción de su ciudad a expandir el prestigio de su ciudad a reconstruir las redes sociales destruidas por este momento delicado en su historia y por lo tanto es un gran arquitecto un gran innovador en el aspecto arquitectónico La selección de ese lugar implicó el desarrollo de obras de ingeniería muy complejas por ejemplo la creación de terrazas para ganarle espacios al cerro para tener mayor áreas planas para construir edificios la canalización de ríos hay una cantidad enorme de acueductos implicó el desarrollo de una tecnología de distribución de aguas por todos los barrios que componían a la ciudad y todo esto le confiere a la ciudad de Palenque estas cualidades muy especiales El templo de las inscripciones es la morada final de Pakal el mismo construyó ese templo para el tiempo posterior a su vida terrena Pakal gobernó Palenque entre el 615 y el año de su muerte ocurrida en el 683 aún después de su muerte el templo siguió cumpliendo sus funciones y los gobernantes lo utilizaban para tomar contacto con el líder que recuperó el culto a los antepasados y profundizó la liturgia de los ritos funerarios fue el gobierno más longevo más estable que dejó un legado arquitectónico considerable en la ciudad conocemos de la historia anterior de Palenque solamente por los textos que escribió Pakal y sus sucesores a la muerte de Pakal su hijo Kambalán asume el poder su gobierno honra la gloria de su padre y persigue los mismos sueños de grandeza intensifica las construcciones multiplica la escritura de textos históricos y míticos consolida su hegemonía territorial y reafirma las bases dinásticas que regirán Palenque hasta más allá de los 800 cuando la ciudad es abandonada entre el 850 y el 950 desaparecen los sitios más reconocidos del periodo clásico para las tierras bajas Tikal Yaxilán Palenque Pomona El llamado colapso maya aún despierte inquietudes y discusiones Razones ambientales Razones ambientales enfrentamientos guerras intestinas quiebras institucionales crisis de legitimidad Cualquiera de estas razones o la suma de todas ellas vieron por tierra con un complejo sistema que pareció perder la esencia de su funcionamiento Los mayas no dejaron solo su territorio Abandonaron una concepción política y los gobernantes dinásticos prácticamente desaparecieron dando lugar a jefes regionales sostenidos por las alianzas políticas o juegos de poder Hacia finales del periodo clásico otra ciudad habría de delinear los últimos trazos de una era de gloria Chichen Itza la capital del norte de la península de Yucatán ejerció un poder muy fuerte porque logró concentrar inclusive productos que venían desde Colombia desde Costa Rica y desde Panamá Algunos de estos exóticos productos fueron encontrados por las investigaciones arqueológicas dentro del cenote sagrado de Chichen Itza como toda sociedad sustentada por la actividad agrícola la importancia del agua resultó trascendental para los mayas Chac el dios de la lluvia es una de sus deidades tutelares su representación con su clásica nariz de gancho se repite en sus edificios y sus principales textos los llamados cenotes eran reservorios de agua de lluvia que se utilizaban con fines prácticos de subsistencia el cenote sagrado que se utilizaba con fines ceremoniales era probablemente una de las tantas entradas al inframundo en su interior se han encontrado gran variedad de objetos y ofrendas incluso restos humanos que permiten presumir que se utilizaban para realizar sacrificios como lo refieren algunos cronistas de indias los cenotes han sido interpretados como una especie de síntesis de la cultura maya allí como en cada uno de sus indicios de piedra de cerámica o de papel se concentran sentidos profundos profanos y productivos cuando los arqueólogos excavamos en una tumba en el área maya encontramos representados en esta tumba casi todo el plano de Mesoamérica podemos encontrar productos que vienen de diferentes áreas muy lejanas obviamente el comercio no es solo el transporte de objetos preciados también a través del comercio se moviliza gente se movilizan ideas el concepto de Mesoamérica es eso es esa rica combinación de contactos económicos sociales demográficos hacia finales del primer milenio Chichen Itza la capital de los Itzaes es la ciudad más importante del norte de Yucatán sus edificaciones poseen una belleza y armonía singulares y el complejo piramidal del castillo es hasta el día de hoy una de las edificaciones más significativas de la cultura allí en todos los equinoccios de invierno y de verano se dibuja la sombra de la serpiente emplumada sobre las escalinatas de la pirámide hasta desembocar en la cabeza de Kukulkan Chichen también se caracteriza por tener un contacto con grupos procedentes del altiplano central del centro de México los llamados toltecas y crearon una cultura híbrida donde vemos elementos mayas pero también elementos del altiplano central aparentemente de esta interacción entre itzaes y toltecas es de donde los primeros adoptan el culto a Ketzalcóal al que llaman Kukulkan Chichen llega a su fin también hacia 1250 y la hegemonía continúa con Mayapán Uxmal Mayapán y Chichen Itza se agrupan en una alianza conocida como la Liga de Mayapán que extenderá su predominio hasta el siglo XIII a la llegada de los españoles el mundo maya se encuentra dividido en pequeños reinos la Liga de Mayapán se ha disgregado y Cacchiqueles y Quichés disputan los retazos del tiempo pasado pese a la férrea resistencia los Quichés son derrotados y más tarde corren la misma suerte los Cacchiqueles los Itzaes se refugian en la selva del Petén desde allí iniciarán una nueva era la huida se transforma en una estrategia contra la dominación colonial los Itzaes se hacen invisibles van y vienen desde los pueblos conquistados hacia su nueva capital Tayasal la noticia de este reducto se transforma en una esperanza para el resto de los mayas que escapan hacia la ciudad en busca de refugio los Itzaes los reciben a cambio de su subordinación el sueño tendrá un final cuando los españoles deciden la toma de Tayasal hacia 1697 los indicios de los mayas suelen buscarse en los rastros etéreos que ofrecen sus ciudades perdidas en sus ricas inscripciones en sus templos monumentales y en sus misteriosas tumbas sin embargo la búsqueda resulta siempre infructuosa cada descubrimiento abre un nuevo umbral de conocimiento y el legado y el legado maya vuelve a replantearse quizás el error es intentar ir hacia el pasado para entender su verdadera naturaleza quizás solo sea necesario esperar que la rueda de su tiempo vuelva a pasar frente a nosotros y nos permita entender que resulta inútil ir en busca de aquello que jamás estuvo perdido y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.